Música No, no basta por el ángel Sentido en los colores del aire Así es incomprensible Realidad imposible No, no basta por el ángel Sentido en los colores del aire Más diciendo incomprensible Realidad imposible Música 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 Aguante la rusta mi loco Che se viene uno que es medio nuevito nuevito para algunos nuevito para la Wave Wave Lo sacamos hace poquito Me queda un poco Aca Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Alcorro Oh, oh Oh, oh Oh, oh Fuego vivirán No hay un sonido si quieres ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sigue gran por observar el mundo dentro de mí Bailar así, sentido de pecar y concentrar Y me acostumbré Y nadie lo aceptó Pierda la gente, en realidad Aprender el amor, la seguridad Y en realidad Despertar Tentas escapar La realidad Perdí por él Una averigüe No puedo pensar Que ganas lo realiza bien Y no de cualquier lugar No puedo pensar en esto Y no me digas lo que está mal Perdí por él Y no me digas lo que está mal Perdí por él Despertar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!